¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama eso? ¿Guadaña? No, bueno, esa es puta idea Yo de estas cosas no sé ¡How to play! Recolecta vitaminas para subir de nivel y hacerte más fuerte La típica gema que te suelta a los enemigos en todos los juegos de ese estilo, ¿no? Recolecta agua para cosechar frutas y vegetales Que incrementará tus probabilidades de sobrevivir O sea, con el agua, que es esta Recolectas estas cosas, ¿no? Estos te dan materiales y te dan objetos y demás Las vitaminas que no recolectes se irán a tu saco de reservas al final de cada día Y se dropearán de nuevo el siguiente día Vale, ninguna vitamina se desperdicia Dice, por el contrario, el agua que no recolectes desaparecerá al final del día Así que píllala toda, ¿no? ¿Ok? While no, no sé qué shrubs y árboles solo aparecerán durante el día Ah, vale, cactus que soltan agua Y los árboles aparecen durante el día Por la noche aparecerán cactus que no sé qué Ah, vale, no, los cactus son de noche Que soltarán gran cantidad de agua y mayor probabilidad de soltar Eh... Tazas de té que te curan, ¿no? En cada oleada aparecerán compañeros atrapados Esto es una cetita y esto es una zanahoria, ¿no? Mantente cerca de ellos por unos segundos para liberarles Y a cambio, ellos te ayudarán en la batalla hasta el final de la wave Vale, ¿estás bien preparado? Dale, mucha suerte ¿Vale? Ok Vamos a jugar con él Tenemos primavera, verano, otoño e invierno Son fases distintas, ¿no? Regular harvest amount Vale, una cantidad regular de cosas por cosechar El clima no sé qué Probabilidad moderada de lluvia y días nublados Vale A ver Vale Herramientas para tradear Throw well Disparos penetrantes que hacen 120% del daño Arrojas dos sickles que hacen 100% de daño a tu alrededor Apuñalas una vez por 70% de daño Uh, va a llevar el throw well este, ¿no? Vale Forecast es como predicción del tiempo, ¿no? Cielos claros, o sea, cielos despejados Y lo siguiente va a ser... Vale, ok Ready Día 1 Son 10 días 10 días y 10 noches, entiendo Vale, facilito, ¿no? No hay mucho que hacer aquí Agua, me ha dado agua Mira los compañeros Uy, disparan triple Están rotos Los compañeros Mira que hay otro Eso me cuesta 13 Vale, ¿esto qué es? A ver Un vegetal He pillado un vegetal He pillado un vegetal Ahora es de noche Healthier everyday Más sano cada día 3 de velocidad Life steel O defensa Velocidad Ah, cosecha del día Esto es lo que hemos pillado Una zanahoria Mayor probabilidad de que aparezcan zanahorias 15% de attack speed A todas las zanahorias Vale Y mejorar el throw well Más 5% de probabilidad crítica Para esta herramienta Vamos a llevarnos otra, ¿no? Otra arma Otra zanahoria Ah, los cactus Aquí tenemos que hincharnos A pillar cactus, ¿no? Sería lo suyo Rompelo Ahí está Tengo que pillar Todos los cactus que pueda Bueno, y la experiencia también, claro Ahí está Cuanta más agua Más cosas podremos cosechar Durante el día Dios, me muero Vale Vale, pillamos Un gollón de agua 75 4 de la suerte 3 de velocidad 3 de attack speed 3 de attack speed ¿Qué hará la suerte que este juego? Vamos a pillarla Mejorarla 5 de crítico Corta rápidamente Los enemigos que estén A tu alrededor O cerca 30% del daño Vamos a llevarnos eso Zanahorias Vale, otro vegetal Mira el árbol 33 A ver No lo llevo 17 Vale, me acabo de llevar un montón de cosas Las zanahorias Claro, tengo un ejército de zanahorias ¿Otro vegetal? Vamos a llevárnoslo por si acaso Otra zanahoria Perfecto Ni tan mal Dos niveles he subido Dos de vida máxima Uno de life steal Dos al dodge Life steal Vitaminas Esto es épico 10 de crítico 5 de vida A cambio de 1 de daño 7 de dodge A cambio de regeneración Me sirve, ¿no? Cuando golpeo Hay un 10% de probabilidad De hacer 100% de daño Durante un segundo Sí Y esos son los árboles Ah, los otros eran los vegetales Estos son los árboles Que son frutas Dos de daño A cambio de dos de velocidad Tres de defensa Y cuando recibo daño Tres por ciento de probabilidad De soltar agua Cinco de defensa A cambio de tres de life steal Me llevo el daño, ¿no? Está guapo, tío Está guapo el sistema este Eh, pico Cuatro shot Burst dead Vale Disparo cuatro balas Entiendo Sí Vale, de nuevo Hay que pillar cactus Coño, ¿y eso? Aguacates Son aguacates Vale, ahí pillo bastante agua 43 de agua, ¿eh? Vale, en la fase de la noche Yo creo que lo mejor que puedes hacer Es esto Se trata de pillar agua A ver, matar enemigos también Y la experiencia Y toda la movida Pero parece que agua Es como lo más worth it, ¿no? De verdad Agua Uy, no sé si le he pillado Creo que no Dos niveles más Segue de daño Cinco de regeneración Buenísimo ¿Qué mejor, el pico? En lugar de disparar cuatro Dispara cinco Cuarenta de daño esto Cinco de crítico Cinco de crítico Noche tres No, día número tres Vale, vegetales El árbol El árbol es tocho ¿Qué coño es eso? Tío, está guapo, ¿eh? Voy a llevar otro árbol Me está gustando el sistema De progresión en la partida Me gusta mucho, ¿eh? Lo de cosechar Frutas o vegetales Los vegetales son como mejoras ¿Cómo decirlo? Menores, ¿no? Y luego las frutas Son las mejoras tochas Le podría llevar un veggie Pero bueno, voy a ahorrar Ocho a la suerte Cuatro al daño Me va a llevar suerte Simplemente por ver qué es La efestil a cambio de vía máxima Me sirve ¿Cuánta vía máxima tengo, por cierto? 167 Esto es lo tocho, tío Rango de recogida La efestil a cambio de tool range De rango del arma Dos ya ha cambiado el daño Me va a llevar el pick up range ¿No? Un chupa chupa de esos Dice, cuando cultivo Disparo ocho judías A mi alrededor Cuatro de dos ya ha cambiado Uno de daño Cinco al daño La efestil a cambio de Tres de vía máxima Me va a llevar esto Machete Esto es nuevo Y pimentero Dice Tiras pimienta Supongo, enemigo aleatorio 20% de tu daño Y 40% de la efestil Con esta herramienta Me va a llevar eso Vale, la noche del día 3 Son 10 noches con 10 días Al final me imagino que hay un boss Me está molando este jueguillo No sé cuánto cuesta en Steam Tendría que mirarlo Perdonad, vale No debe ser caro Esta clase de juegos Son bastante baratillos Os lo digo ahora mismo Nah, te vale 4,49 El juego en Steam No está en Instant Gaming Habéis mirado ahí Instant Gaming Por si estaba ahí Para que lo compréis más baratito Recordad que tenéis un enlace Instant Gaming abajo Para que compréis juegos más baratos De nada Gente, voy a empezar a apuntar A la gente que compráis Juegos con mi enlace Y al final de mes Regalaros un juego Hacer un sorteillo Entre todos los que compráis Un juego con mi enlace Da igual el precio del juego Si compráis un juego de un euro Me da igual Y entre todos Regalaros un juego top Algo tocho, ¿sabes? ¿Qué pensáis de ello? Eh, rango del arma Está muy bien, ¿verdad? Rapid Fire At the enemy with Vale, disparas rápidamente Al enemigo con Con menos vida Hmm, venga Ya tengo todas las armas Ahora hay que subirlas de nivel ¿Qué os parece la movida? Mira, ahora hay niebla De todos los que compráis Con mi enlace Da igual el juego Un sorteillo Final de mes De un juego top ¿Sabes? Algún triple A guapo Por ejemplo Este mes sale El Infinite Wealth El Like a Dragon Un sorteillo De algo así entre todos Creo que estaría muy top, tío Así también Incentivo a la que la gente Compre con mi código ¿Sabes? Vale Me he llevado por ahí Un árbol frutal de esos Me voy a llevar un veggie también Hostia Pero cuantos enemigos, ¿no? Calentada máxima Muchísima gente No sé si estoy subiendo de nivel He subido un nivelito nada más En serio Con tantos enemigos Solo he subido uno Vale, dos niveles Pero, joder Rango Life Steal 10 de Doge Life Steal Ha cambiado de rango No me gusta El Kiwi Dos de daño Ha cambiado Dos de recuperación 25% del daño Enemigos que estén lejos de ti 5 de Life Steal Y 20% De ataque temporal De velocidad de ataque temporal Cuando me curo Vale, está muy bien 8 de defensa Cambio de 4 De 4 ataque speed 3 de defensa Cuando recibo daño Puedo soltar agua Y menos 5% El coste De cultivo Esto es bueno Voy a llevar esto Lo de soltar agua Y vamos a mejorar El pimentero Yo creo Pues cuando meto Life Steal Ganó velocidad de ataque ¿Qué son esos bichos? Ah, son cactus malignos Ah, enemigos de proyectiles Os odio con todas mis fuerzas Au Supongo que los vegetales Estos que sacamos de la tierra No hacen mucho daño ¿No? Como que no son Un gran cosa Parece Ahí está Un levelado por ahí Son 20 rondas Básicamente como el Brotato Au Sueltan cosas al morir Mata, 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 mata Mata, mata, mata Experiencia, experiencia, experiencia Experiencia, experiencia He subido un solo nivel 5 regeneración de vida Sí Eh 3 secrets Apuñalas Disparas Swap Ah, para cambiar un arma por otra ¿No? No Mira, si salto Me da Curación Y me da Bueno, que no lo veis Perdón Curación y agua Pero no quiero saltar Voy a llevar el cycle este Vale Un veggie Un 53 Me cuesta el árbol ya Pero sigue siendo lo mejor El árbol Es como Lo mejor que puedes cultivar Buenos dodges Ahí Reviento Reviento, eh Guau, cuánta experiencia Así puedo llevarme otro árbol Es que el árbol es lo mejor Un poco de agua me están dando Oye, la barra que tenemos nosotros debajo Ah, el sumo, ¿no? Otro árbol Cuatro defensa Quince al rango del arma Más diez de vida máxima No, rango del arma Cuando golpeo Veinticinco por ciento de probabilidad De lanzar un tomate Que inflige cien de daño Guau Y aquí Cuando golpeo el cinco por ciento De stunear el objetivo Cuando doy un crítico Disparo dos Brax Que hacen treinta de daño ¿Cuánto crítico tengo? Diez por ciento Eh Venga, va Crítico Resención, vida máxima Cambio de suerte Attack speed Cambio de rango Sí Cuando cultivo Disparo ocho semillas 50 por ciento de daño A los enemigos Por encima del 90 por ciento De la vida Venga La chancla Se llama así Literal La chancla No va a cambiar nada Homing shot Homing shot Esto es un guiño, ¿no? A la típica chola Que te dirá tu madre, pequeño Reboto una vez Me gusta mucho Vamos a sustituir El pico, yo creo No, el pico no Esto Encuentro peligroso Es que la chancla rebota ¿Eso es un boss? Parece, ¿no? Tiene pinta de ser un... ¡Ay, Dios! Me pecan muchísimo Hay que matarle, ¿eh? Hay que intentar matarlo Cien por cien A ver si nos va a soltar Algo poderoso Ahora se mueve Pégale, pégale Pégale a él Vale, está casi muerto Está casi muerto ya Muerto Derrota a Prickly Peer Estoy pillando muy poca agua, ¿eh? Ah, y el agua que estaba ahí Derrota a Prickly Peer 6 de ataque speed Me gusta 10 de vida máxima Y 100% de daño Cuando estés por debajo El 33% de la vida Vale Fertilizante Doña penetrante 20 de crítico Va a llevar eso El Thrower Nivel 6 O sea, ronda 6 Vale, otro arbolito Hay que mejorar la chancla, ¿eh? Está rango 1 Sí Fijaos que esto Es rango 1 ¿Vale? No tiene ningún tipo de borde Luego un borde así verdecillo Es rango 2 Y borde rojo Parece que es rango 3 No sé cuántos niveles Tendrá cada arma Cuidado con la mina ¡Eh! Derrota a Mil Sprouts Cuidado, tío Está muy cute ¿Sabéis a qué juego me recuerda? Al... ¿Cómo se llamaba, tío? Que era un roguelike también De... No sé Era como un survivor Que era lo mismo Era como una especie De granja posapocalíptica ¿Os acordáis de ese juego? Que tenías que cultivar semillas Y las semillas las regabas No me acuerdo de ese juego, tío No me acuerdo el nombre 15 de Doge Y 10 de Lifesteal Joder La pera Está tocha, ¿no? Vamos a subir la chancla Rebota dos veces Buenísimo Foggy Vale, menos visibilidad Y los enemigos son más lentos Worth it Hay que ir a por agua Me lo voy a pasar En mi primera run Joder ¿Qué son todos esos proyectiles, coño? 100 de agua tengo Tengo bastante Cuesta mucho subir de nivel ya Parece Bueno, pero lo importante es pillar toda el agua que se pueda Guau, 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 guau ¿Cuánta agua había ahí? Brutal 200 de agua Esto me da para dos árboles 10 de probabilidad crítico Sí, ni me lo pienso La chancla Faster cooldown O sea que puedes spamearla, ¿no? Brutal Vale, 67 El árbol Me gustaría pillar dos árboles O tres árboles Venga, un par de beguis Voy a pillar dos beguis Y un árbol Va Creo que he pillado dos árboles y dos beguis, ¿no? Bueno, beguis son vegetales, evidentemente Otro beguis No quería pillarlo ese Me flipa la chancla Es como el tirachinas del brotato Podría pillar otro beguis Pero voy a ahorrar, ¿no? Para más árboles En la siguiente ronda ¿Qué tienes para mí? Tu range Bueno, sí Life steal Y perder vía máxima Sí Life steal Suerte a cambio de regeneración Regeneración tenemos 9 Venga, va Cuando golpeo 5% de probabilidad ¿De cómo? ¿De attach? O sea, de atajar O de colocar No sé Un pre-clipear Ah, de pegar, ¿no? Si el objetivo muere, explota Vale, el pre-clipear ese Life steal Suerte, ¿no? Daño crítico Cambio de dodge Sí Daño a voces Venga Eh, un cradle Sí, ¿no? No quiero sustituir ningún arma ¿Qué es esto? Polillas, ¿no? Vale, a por agua Gente Vale, sí Se les pega La pre-clipear esa Y cuando el enemigo muere Explota Ay, Dios ¿Habrá niveles de dificultad? O sea, si me lo paso ¿Subiremos el nivel de dificultad De la run? En plan Más uno, ¿sabes? New game plus Porque es bastante fácil Sobrevivir Las cosas como son O sea, el juego es súper divertido Me está viciando Pero es como muy fácil sobrevivir Los enemigos no son muy Peligrosos No son una amenaza real Oye, el agua Vida máxima no Daño Daño El Seekle de nivel 3, creo Vale, día 8 Nos quedan 6 rondas Esta y 5 más Entiendo, ¿no? Oye, esas explosiones ¿Quién las pone, tío? Vale, un árbol El veggie no es malo tampoco No son malas Las mejoras de veggie Atomicrops Se llama el juego Me acaba de venir ahora mismo Gente, el Atomicrops Digo que me recuerda un poquito El Atomicrops Me diréis, ¿qué dice? Chalao A mí sí me recuerda un poquito El Atomicrops Como estéticamente, no sé He pillado el veggie sin querer Por pasar demasiado cerca Vamos No he subido de nivel, ¿no? Rango suerte Pierdo probabilidad crítica No, gracias Daño defensa Pierdo dodge ¿Cuánto dodge tengo? 33 Nah, pierdo demasiado Probabilidad de doble knockback Attack speed Suerte Pierdo 2 de daño Renta eso, yo creo Vale Sit bag a level 3 Noche del día 8 La chancla es una pasada Vale, a buscar el agua Ay Dios Son muy fuertes ya, ¿no? Buah, ahí me quedan dos días más O sea, queda el día 9 Noche 9 Día 10 Y noche 10 Lo que me curo rapidísimo Con el life steal Me curo mucho Igual hay demasiada curación Igual ese es el problema del juego Que tiene mucha curación Puede ser, ¿eh? Y no sientes el peligro real De estar bajo de vida Que yo creo que es eso Al haber tanta curación No sientes el peligro De estar tan bajo de vida Un poquito de zinc El pepper grinder Dale Día 9 Vale, vamos a llevarnos Dos árboles Muy si puedo, tres Había un árbol aquí Y otro por aquí Y si ahorro un poquito Me llevo otro árbol Vea Otro árbol ¡Boom! Dios mío Y consigo muchos recursos Realmente No, si al final Conseguiré por otro árbol Voy a ahorrar Para la siguiente noche Suerte 10 de vida máxima Magnesio Potasio Hierro Rango de recogida Me gusta Esto no está mal, ¿eh? Rango de recogida Venga, va Un free porcino ¿Qué cojones es eso? Gran probabilidad De hacer parecer porcinis Supongo que son las setitas Una bala a los porcinis Venga, me lo llevo Y aquí mejoramos el pico, ¿no? Que no está mejorada Una bala, nada Es la única que falta Por mejorar Vale, las armas Solo tienen tres niveles Hostia, Dios mío ¡Guatapeña! ¡Socorro! Demasiados enemigos Demasiados enemigos ¡Wow, wow, wow! Calma, 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 calma Calma, 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 calma Yo aquí he venido a recoger agua Dejadme Que yo solo quiero agua Dejadme en paz Guau, 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 guau Guatapeña Vamos por el último día, ¿verdad? Vamos a por el 10 ya Vale, creo que vamos a por el día 10 Eh, attack speed Último nivel del hacha Del pico, perdón Último Next forecast Boss Aquí no hay nada Días despejados Aquí hay que pillar Tres arbolitos O algo así, ¿eh? Vale, arbolito Voy a pillar un veggie Arbolito Y si puedo me lleva otro arbolito Dios mío Mucha peña Ah, ah, ah Otro arbolito ¿Cómo va a ser el boss? Hay que matarlo, como sea Hay que focusearlo a muerte Al boss, ¿eh? Ganó vida al subir de nivel Entiendo Arbolito Arbolito Uf, casi no me lo llevo Cuánta peña Attack speed Los veggies Es que son un poco pochos, ¿no? Vale, dodge durante la noche Me sirve Me sirve A los enemigos que están lejos de ti Venga, va Pick up range Gran probabilidad de hacer Para ser Carrots Coño Zanahorias 10 de vida máxima Y 100 de daño Mientras estés por debajo Al 33% de la vida Me sirve Vida máxima Cambio regeneración Y life steal 2 ya cambio 1 de daño Me sirve Eh, no quiero nada Next forecast Boss fight Que guapos están, tío Encima doble enemigo Como en el brotando Son gigantes Están guapísimos Es un aguacate Y lo otro No sé qué coño Es otro aguacate, ¿no? Es un aguacate Partió por la mitad Cuidado, cuidado Que no quiero morir Vamos a rescatar Compañeros Que nos ayuden Y moverse mucho Me pegan durísimo, ¿eh? Me cuesta bastante pegarle a ellos Es que hay demasiados enemigos Vale, puedo o matarles O puedo huir, ¿no? Y salvarme Como en el brotato, igual Bueno, si tuviésemos algún tipo De habilidad especial Igual puedo matar a uno Pero el otro no No tiene pinta Que vaya a poder matar al boss Igual no puedo matar Ni a uno Creo que no Creo que no voy a poder matar Ni a uno Bueno, me encantaría Matar aunque sea a uno Pero Hay demasiados enemigos Cuesta un montón Mata a este Por Dios Que quiero ver Que pasa Si mato a uno Más que sea He muerto a uno, ¿eh? He matado a uno Más que sea Toma Completa la primavera Y completa cualquier season Con el Con cualquier temporada Con el granjero Forbidden pair Derrota prickly pair Recompensa Producir Ah, producir prickly pair Sprouts Nemesis Derrota mil sprouts Recompensa Bruxelles sprouts Recompensa Verano Mayor no sé qué Shroobs Probabilidad de tormentas Y fuegos Recompensa Radish Un rábano Y probabilidad De hacer aparecer rábanos Le da movimiento A todos los rábanos Hemos cosechado Todo esto Tío, está guapo ¿Eh? Noche 10 22 niveles 1800 de agua Hemos cosechado 29 Y hemos matado Cacho 8000 bichos Está guapo El juego A ver, el progreso Ahora hay que completar El verano Derrota 100 Blueberry Knights Red Pepperoni Albert Pepperoni Jalape Pepperoni Avocabros Derrota de Avocabros Eran estos tíos ¿No? Pero hemos matado uno solo La Mazorca Pierde la primera vez 600 de agua Al final de la wave Alcanza 100 de attack speed 600 de vida máxima 70 de crítico 70 de life steal ¿Y aquí? Con 6 de 30 árboles Me faltan 9 A ver Ah, hay que seguir con el granjero ¿No? Ahí Tenemos el verano ahora Gente ¿Queréis otro vídeo En el canal secundario? Si es así Dejad un like Y lo traigo mañana Al canal secundario ¿Vale? Porque este es el principal Ya tengo grabado Todo lo del secundario de hoy Pero si queréis ver más Un pedazo de like Coméntamelo Y mañana lo subo al secundario ¿De acuerdo? Venga chicos Chao Un pedazo de like